CDMX CDMX, cerca de las 7 de la mañana de ayer, fueron bloqueadas las bodegas de los 52 ingenios azucareros del país con el objetivo de hacer presión y provocar que los empresarios que no han cumplido con el convenio de comercialización propongan alternativas. Francisco Hernández, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, CNC, del Ingenio de Atencingo, en Puebla, convocó a todos los productores de las distintas organizaciones y de los diferentes municipios de la Mixteca, Poblana y de los estados de Veracruz, Morelos y Chiapas para unirse, buscando un acuerdo a nivel nacional, ya que es un problema que atañe a todos los mexicanos, debido a que el azúcar que se produce en el país está dentro de un convenio de comercialización establecida, el cual exigen que se respete pugna por obras en el parque. Hundido una porción de la producción se canaliza para consumo local y la segunda parte se llevaría a exportación, pero esto último no se ejecuta, por lo que esta situación podría causar una sobre oferta y bajo precio en la tonelada de azúcar, lo que afectaría a miles de productores quienes quedarían con cartera vencida. Asimismo, mencionó que la región mixteca poblana es uno de los ingenios que produce más azúcar, donde cerca de 9.000 productores dependen de este trabajo. En Morelos, las bodegas de azúcar del ingenio de Zacatepec fueron cerradas con el mismo objetivo objetivo, al igual que en Veracruz, en donde fueron tomadas las bodegas de la del Central Progreso, en Paso del Macho, Central Mozzorongo y Constancia. En Tezonapa, El Potrero, en Atoyac, San Miguelito, en Córdoba, El Carmen, en Ixtachoquitlán, San José de Abajo en Cuitlahuac. Y San Nicolás y la Providencia en Cuitlahuac. En la región centro el movimiento es liderado por Ángel Gómez Tapia, dirigente estatal de la CNPR. En Tuxtepec, Oaxaca, también productores de las diversas organizaciones cañeras tomaron bodegas. ¡Suscríbete al canal!